Antes que comience Soy el cumpleañosé Muchos me conocen Caliente es mi sangre Me miran en trailer Echándole viajes Con el CH-15 El borrero sigue Un grande saludo Al Julian y el Huero Con ellos yo crecí ¿Qué les podrá decir? Me doy mis lujos Trabajador que sí Amor de una mujer Ella es mi madre Lo que llego soy Siempre enamorado Estoy en parrandas Que suene la banda Pisteando como no Para entrar bien chingón Las armas me gustan Granadas de un 19 En la vida yo Aprendí mucho Gracias a mi abuelo Por esos consejos Con mis amigos Desmadres somos Yo ya me desvido Tomando 18 Chau 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 Siete, quince.